¿Qué tal, Curiosos? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida nuevamente. Parece que el entusiasmo en torno a Bridgerton no se apagará pronto. Los conteos finales están listos y parece que este nuevo programa está batiendo récords para la plataforma de transmisión. Y con el anuncio de que se ha confirmado la temporada 2, los fanáticos están aún más emocionados y al igual que los libros en los que se basa el programa, la segunda temporada se centrará en Anthony Bridgerton, el hijo mayor de la familia. Pero, ¿qué más podemos esperar de la segunda temporada? ¿Cómo ha batido Netflix los récords con este programa? ¿Quién es el actor que interpreta a Anthony y quién será la estrella principal de la próxima temporada? Quédense con nosotros hasta el final para enterarse de la información más reciente sobre la serie, así como todo sobre la nueva estrella. Pero antes de continuar, no olviden activar las notificaciones y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros videos. Y asegúrense de seguirnos en Instagram y Facebook para estar al día de los chismes más populares de las celebridades. Ha pasado más de un mes desde que el exitoso programa de Netflix Bridgerton se lanzó a la plataforma de streaming. Desde el primer día quedó claro que el show sería un éxito, dado que aprovechando el receso navideño, mucha gente había decidido darse un atracón. La primera estimación que la plataforma de transmisión hizo apenas 10 días después de su lanzamiento fue que 63 millones de hogares habían decidido ver el programa, lo que en ese momento lo convertía en el quinto lanzamiento más grande de la historia de los streamers. Sin embargo, resultó que el número era mucho mayor de lo que habían anticipado en un principio. Ahora que todo el trabajo de algoritmos y datos ha finalizado y las cantidades finales contadas, sumadas y confirmadas, Netflix ha anunciado que la primera temporada de Bridgerton ha sido vista por un número récord de 82 millones de hogares en todo el mundo. Eso incluye a aquellos que han visto parcialmente el programa y aquellos que lo han terminado. Aunque si cuentan sus números por cantidad de perfiles que la han visto o solo cuentas, entonces el número real podría ser mayor porque, seamos honestos, la gente comparte sus cuentas. De cualquier manera, los 19 millones de hogares adicionales que vieron en el programa siguen siendo muy impresionantes, sobre todo porque antes de su lanzamiento mucha gente ni siquiera conocía la serie de libros. Y así, con todo el éxito en torno a la producción de Shondaland, solo era cuestión de tiempo para que se anunciara una segunda temporada, especialmente dado que hay ocho libros en la serie que siguen a los hermanos Bridgerton, por lo que hay mucho material para hasta ocho temporadas si existiera la demanda. Como saben aquellos de ustedes que han visto la serie, la primera temporada se centra en Daphne Bridgerton y Simon Bassett, duque de Hastings, su historia de amor y sus problemas. En el programa, los personajes son interpretados por Phoebe Divenor y Regé-Jean Page, respectivamente, y si quieren saber más sobre el actor que interpreta al duque, pueden hacerlo haciendo clic en el enlace de arriba, pero por ahora, quédense con nosotros mientras les contamos más sobre su próximo y nuevo crush. Siguiendo el enfoque del segundo libro, la segunda temporada se centrará en Anthony Bridgerton, que es el hijo mayor de la familia. Si aún no han visto la primera temporada, aviso que hay algunos spoilers por delante. ¿Han sido advertidos, curiosos? En la primera temporada se presenta a Anthony como un joven en conflicto. Tras el fallecimiento de su padre, debe asumir el papel de cabeza de familia. Entonces, su madre le pide ayuda para arreglar el matrimonio de su hermana y, aunque él quiere lo mejor para ella, no sabe muy bien qué es. Una vez que la conoce mejor, se gana su confianza y entiende más sobre lo que significa cuidar a su familia de manera significativa. Su otro problema es su romance con la cantante de ópera Sienna Rosso. Los dos tienen que ocultar su amor porque, socialmente, ella no es una pareja adecuada para un heredero de la propiedad de Bridgerton. Esto pone tensión en su relación y rompen. A pesar de que él quiere reavivar su amor y mostrarle que a su lado no le importa ningún escándalo, resulta que ella ya ha encontrado a otro. Con el corazón roto por la pérdida de su gran amor en una conversación con el príncipe, Anthony dice que ha terminado con el amor. Sin embargo, esto podría tener un doble significado. Lo más probable es que no sea en el sentido de no casarse nunca, que es como algunos lo han interpretado, sino posiblemente en el sentido de que se casará como se espera de él para continuar con el apellido pero será un matrimonio por necesidad en lugar de por amor. Y sea cual sea el significado que haya detrás de eso, los fanáticos probablemente descubrirán más sobre lo que tiene en mente, ya que es el hijo mayor de los Bridgerton y será su vida personal lo que arrojen bajo la lupa en la próxima temporada. Y antes de hablar más sobre lo que podría suceder, conozcamos al hombre detrás del personaje. Jonathan Bailey es quien asume el rol de Anthony. Nació el 25 de abril de 1988 en Wallingford, Inglaterra. No se sabe mucho sobre sus padres, aparte del hecho de que su padre fue director general de una empresa de miel. Si bien el actor nació en Wallingford, en realidad creció en un pueblo cercano llamado Benson, donde vivía con sus padres y tres hermanas mayores. Fue a la edad de cinco años, después de ver una producción teatral de Oliver, que Bailey supo que quería dedicarse a la actuación. Asistiría al club de baile en Hanley-on-Thames, a través del cual audicionó y consiguió un papel alterno en la producción de 1995 de la Royal Shakespeare Company del afamado espectáculo de temporada A Christmas Carol, que se llevó a cabo en el Barbican Theatre de Londres. Y en ese momento, ¡sólo tenía siete años! Y así, al igual que ha sucedido con un gran número de actores británicos, comenzó su carrera en el teatro. Su carrera escénica fue bastante exitosa. Fue nominado a la categoría de revelación sobresaliente en los premios Evening Standard del 2012 por su actuación en South Downs. Al año siguiente, asumió el papel de Tim Price en la versión musical de American Psycho, que protagonizó junto a Matt Smith. Luego, en 2017, pudo compartir el escenario con una leyenda de la actuación británica, Sir Ian McKellen, de quien, por cierto, tenemos un video. Aparecieron juntos en King Lear en el Festival de Chichester. El año siguiente hizo su aparición en el West End en el resurgimiento de la compañía musical, que también protagonizó la leyenda del teatro, Patty Lupone. Por su papel en esa obra, ganó un premio Olivier, que es el equivalente británico de los Tony, al mejor actor en un papel secundario en un musical. Pero, por supuesto, también se diversificó hacia la televisión. En 2011 fue elegido como Leonardo da Vinci en la serie Leonardo de CBBC. En realidad, el programa estaba dirigido a los niños y seguía las aventuras del artista adolescente. La producción estaba llena de misterio y aventuras por las que Leo y sus amigos pasaban allá en la Florencia del siglo XV. El programa solo se presentó durante dos temporadas, pero en 2012 obtuvo el papel de Alfie junto a Sarah Alexander en la comedia de la BBC Me and Mrs. Jones. También apareció en otros programas británicos notables como Broad Church y Doctor Who. Aunque con este último parece que es un derecho de paso para los actores británicos el hacer al menos una aparición en el programa que comenzó en 1963. Pero este actor no solo ha aparecido en televisión. También hizo varias apariciones en películas, aunque en lo que respecta a su filmografía, ciertamente ha aparecido más en televisión que en películas. Uno de sus primeros papeles en la pantalla grande fue el éxito de 2007 Elizabeth the Golden Age, protagonizada por Cate Blanchett. Aunque la participación de Jonathan en esta fue muy pequeña ya que solo interpretó a un cortesano. Otros títulos más conocidos en los que apareció fueron Santrinians y Testament of Youth. Para el actor, el teatro no es solo un trabajo, sino una gran pasión suya. En una entrevista con Harper Bazaar, habría revelado que ama los musicales y que su placer culpable es ver videos flash mob de personas interpretando canciones de teatro musical. En esa misma entrevista, Bailey también habló sobre cómo si su carrera como actor no hubiera funcionado. Lo más probable es que se hubiera convertido en maestro de escuela primaria, ya que según él, todos los maestros son héroes de la actualidad. En lo que respecta a su vida privada, no hay mucha información disponible, ya que parece que a Jonathan le gusta guardarse para sí mismo. Una de las cosas de su vida personal sobre las que el actor ha sido abierto es el hecho de que es gay. Ha hablado abiertamente sobre su experiencia como actor gay con diversas publicaciones, y uno de esos artículos apareció en la revista Attitude este año para su edición de febrero. En él, dos generaciones de actores queer chocan, ya que esa misma entrevista también presenta a Sir Ian McKellen. Si bien la entrevista completa se publicará en febrero, a partir del breve fragmento que ha publicado la revista, podemos ver que Jonathan tiene que describirle a Sir Ian lo que significa deslizarse en direct message. Gracias a su carrera teatral y en pantalla, el joven actor ha acumulado muchos seguidores en su Instagram, con más de 734 mil seguidores. En sus redes sociales comparte instantáneas de su vida con sus fans, así como fotos de detrás de escena, de sus viajes y de varias sesiones de fotos. Ah, y para cualquiera que ame a los perros, felicidades porque Jonathan también comparte fotos de su amigo de cuatro patas. Este éxito también funciona a favor de su cuenta bancaria, con un valor neto estimado actual de un millón, pero con la popularidad de Bridgerton es probable que esto cambie muy pronto. Y ahora volviendo al programa de Netflix, después de que ya conocimos un poco mejor a este actor, entonces ¿qué le espera al viscón de Anthony Bridgerton? En un episodio de The Netflix After Party, el actor dijo que tiene muchas esperanzas para el futuro de su personaje. Comentó que en la primera temporada no sonríe mucho y que no es un hombre muy feliz, pero que según él, las cosas solo pueden mejorar. Ahora, si no han leído la serie de libros, esta es una alerta de spoiler para ustedes, ¿eh? ¡Qué conste! Continúen bajo su propio riesgo y si no quieren spoilers, hagan clic en el enlace de arriba para obtener más información sobre la inspiración de la vida real para la reina Charlotte. ¡Adelante! Les daremos unos segundos de ventaja. Bien, ahora, para aquellos lo suficientemente valientes, aquí vamos. La segunda parte de la serie, The Biscount Who Loved Me, muestra el romance entre Anthony y una mujer llamada Kate Sheffield. Es algo así como una historia clásica de dos personas que en realidad no se caen bien al principio, que es similar a la de Elizabeth Bennet y el señor Darcy de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. El libro también profundiza en la aversión de Anthony por el amor y en cómo no solo se relaciona con su desamor, sino también con que, al igual que su padre, también fallecerá a una edad temprana y dejará atrás una esposa y una familia con el corazón roto. Pero si Jonathan espera que las cosas mejoren para su personaje, tal vez sepa algo que nosotros no sabemos. La mejor manera de obtener información, además de esperar la segunda temporada, será profundizar en las páginas de los libros de Julia Quinn. Entonces, curiosos, ¿están emocionados por la segunda temporada? ¿Qué opinan del personaje de Anthony Bridgerton? ¿Han visto al actor Jonathan Bailey en otros programas? Háganos saber lo que piensan en los comentarios a continuación. Y como siempre, no olviden suscribirse al canal y checar todo nuestro contenido, que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!